Las voces de las comunidades afectadas de América Latina y el Caribe rumbo hacia la Cumbre Mundial Humanitaria. La consulta regional humanitaria para América Latina y el Caribe contó con la participación de 4.786 personas, de las cuales el 50% fueron personas afectadas de las comunidades. World Vision y la Organización Internacional para las Migraciones realizaron la consulta a personas desplazadas, retornadas y residentes en 634 comunidades a lo largo de 13 países de la región, mientras que la Cruz Roja y la Medialuna Roja llevó a cabo 19 grupos focales en 18 países. 73% de los consultados fueron miembros de las comunidades y 16% miembros de asociaciones o redes comunitarias. Ellos piden mayor cobertura de la asistencia humanitaria. 40% de los afectados no recibieron asistencia humanitaria después de la crisis. 70% de las personas consultadas sienten que su comunidad no está preparada para enfrentar una emergencia o un desastre. Ellos piden mayor involucramiento en las actividades de preparación para la respuesta a las emergencias. Entre las mayores amenazas para sus comunidades, identificarán el terremoto, las inundaciones, las epidemias, la sequía, la violencia, conflictos y los deslizamientos. Ellos pidieron que la asistencia humanitaria llegue más rápido y más organizada. La ayuda llegó después de cuatro días del impacto del evento. La mayoría que recibió la asistencia humanitaria expresa satisfacción porque llegó directamente a sus comunidades. 52% de los consultados reconocieron que su opinión fue considerada antes de recibir la ayuda humanitaria. El trato amable, empático y enfocado en las necesidades de la comunidad son los valores que hacen que la asistencia humanitaria sea percibida de manera positiva por los afectados. Sin embargo, pidieron mayor atención para los niños, niñas y adolescentes. 27% de los consultados respondieron que la violencia y conflicto son una de las mayores amenazas para las comunidades. Para reducir la violencia piden apoyo en sectores de educación, salud, empleo y seguridad pública. La ayuda para la atención a las necesidades básicas están más presentes que los servicios de protección contra los abusos sexuales y todas las formas de violación de los derechos humanos. La acción humanitaria es un derecho de todos y todas. Todos tenemos la obligación y la responsabilidad de ponerlos en práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!